Atención, si hay un más y un más seguido de un número, el número es positivo, ¿vale? Más por más es más, ¿vale? Ahora si hay un número positivo y uno negativo, más por menos. Si hay uno negativo y otro positivo, es menos. Y si hay uno negativo, si hay un signo negativo, es el opuesto del opuesto, es el mismo número, ¿vale? Entonces esto te sirve para hacer ejercicios como este. Te pueden poner, por ejemplo, menos menos 3, menos más 4. Entonces tú quitas menos por menos, más. Menos por más, 7. Agarra los burribetes. Claro, claro. ¿Cuánto es? Y esto te lo pueden poner todo lo largo que le dé la gana. Te pueden poner. Más menos 8. Menos menos 4. Más 3. Menos menos 5. Esto sería. Menos menos 8. Más 4. Agarra los burgatos. Más 4. Más 3. Agárraselo otra vez. Y más 4. Ahí no hago la rima, que es demasiado guarro. Y aquí lo puedo hacer. Yo lo voy a sumar. Menos 8. 4 y 3, 7 y 5, 12. ¿Cuánto es menos 8 más 12? Que es lo mismo que 12 menos 8. Agarra los burgatos. Otra vez. Sería menos 4, ¿no? No. Bien. Bien. Gracias.